Premio, el matrimonio del año. Una boda de ensueño es el sueño de muchas de nuestras celebridades, pero sólo pocos pueden hacer de este momento un verdadero cuento de hadas. Este reconocimiento es para el matrimonio en Colombia, que más atrajo miradas por su fastuosidad y elegancia en todos los aspectos. Los nominados son... Cada vez que una celebridad se casa, por supuesto, las cámaras, los flashes se disparan, porque, pues, no, no se andan casando muy comúnmente, cada vez escasean más. Pero resulta que en Colombia esas celebridades sí quieren culminar esa historia de amor o comenzarla, y todo el mundo quiere ser testigo de eso, y se espera que sea fastuoso. Claro, pues, si es celebridad, al menos manda a hacer el vestido, el del hombre y el de la mujer. Bueno, lo cierto del caso es que las mejores fiestas son las de los matrimonios. Tiran la casa por la ventana, las comidas exquisitas, el trago no se diga. A mí me encantan. Y el primer nominado esta tarde en los premios La Red es... Milciades Cantillo, con Natalia Roa. ¡Bravo! Ellos se casaron el 31 de mayo en las afueras de Bogotá, por supuesto, el matrimonio por todo lo alto, y ustedes saben que esa luz de la sabana es maravillosa para las fotografías. Pues, el vallenato, desde que empezó hasta que terminó la velada al día siguiente. Nuestro segundo nominado es Daniele Arciniegas y Dean. ¡Bravo! ¡Bravo! Esta pareja, esta pareja contrajo matrimonio, ustedes saben, y les cantante también. Bien, entonces, celebridades, esto el 13 de abril, y ellos, pues con todo el lujo, pero con todo el glamour y la elegancia que una boda de estas conlleva, pues se han casado en Llano Grande, esto es en las afueras de Medellín, y entonces los invitados llegaban al aeropuerto, los recogían, los llevaban. Esto fue absolutamente sorprendente, porque es que además la cantidad de invitados, el diseño de la música, de la cena, de todo, bueno, esto todavía se está hablando de esta boda en Medellín. ¡Bravo! Nuestros terceros nominados son Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, que escogieron la ciudad de Cartagena para consolidar un amor de un noviazgo largo, largo, largo. Y el 18 de octubre dijeron sí, sí quiero. Pues a partir de ahí se terminaron 11 años de noviazgo para comenzar su primer año de matrimonio. Bailaron, hubo la decoración, el vestido de la novia, los invitados internacionales, el baile. Bueno, les quiero contar que hasta el Fisgón fue a bailar en estas fiestas. ¡Vaya, esto fue maravilloso! ¡Sí! ¡Listo! Un nuevo matrimonio más sonado de todo el año, Françolano, porque dieron la hora que da bien. Y en toda Latinoamérica. Y otro, otros nominados que repiten nominación, que van a una categoría y vienen a otra, es Marta, Liliana Ruiz y Alex. ¡Epa! Ya ustedes lo saben, este no fue un matrimonio fastuoso, pero sí fue muy comentado. Fue uno de los más bonitos matrimonios, fue íntimo, la ceremonia íntima, pero es que además esto consolida el amor. El amor que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. ¡El amor! ¡Así es mi amor! Y el ganador es... Y entra el sobre que nos trae al ganador de la boda del año, el matrimonio del año. ¿Quién será? Pues les quiero contar unas cosas, sucedió en Cartagena. Carmen Villalobos y Sebastián Caicera. ¡Bravo! Sí, sí, sí. Sí, tenía que ser todo. Buen día, Francolano, para tener 11 años de noviazgo y después sí, concluir en un matrimonio tan bello como este, la verdad que sí merecidísimo. Sin duda alguna, una novia perfecta. Más que seguro el amor y todo, sí, ya muchos años. Ve, Francolano, y siguiente luna de miel o van a venir a recibirlo. Pues después de cuatro días de fiestas que hubo en este matrimonio, te quiero decir que la luna de miel también es prolongada. ¡Oh, hombre! ¡Qué maravilla! Con todo nuestro cariño, con ese respeto que nos genera el amor y porque sabemos que se consolida esa relación, dejaremos llegar este premio a la red a ustedes, ganadores de la boda del año, porque la verdad, quedamos fascinados. ¡Bravo! 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 CC por Antarctica Films Argentina